¿Qué más? Dime qué más quieres de mí Te siento distinta hace un mes Y aunque tú me digas que no se te nota Yo no soy idiota Y te vas como si solo se tratara de mí Y te basta con un beso con tal de no decir Lo siento Y hace tiempo yo siento Y que se pone en blanco y negro nuestra foto Que hace tiempo que ya no somos nosotros dos Yo como un búho siguiéndote Voy siguiéndote Arrojarme todo fuera una fantasía Volver al pasado donde todavía Y yo seguía buscándote Tú buscándome Y encima dónde estás ¿Cuándo fue que te empecé a perder? Háblame, piénteme Y que aún sientes lo mismo de aquella noche Aquel verano En que borracha soltaste un te amo Y vuelvo a ver que te vas Y que te alejas de mí ¿Cómo seguís siendo yo? Si ya no te tengo aquí Lo siento Si yo solo me siento Oh 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 Gracias. Gracias.